Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansa Su paso no lleva triza, su sombra nunca le alcanza Le espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina La basura allá enfrente, y el ruido de la cantina Pablo Pueblo, llega hasta el saguano oscuro Y vuelve a ver las paredes, con las viejas papeletas Que prometían futuros en líderes politiqueras Y en su cara se dibuja, la recepción de la espera Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre, del callejón y la pena Pablo Pueblo, tu alimento es la esperanza El paso no lleva triza, su sombra nunca le alcanza Llega al patio, pensate y voy a mi espaco Con el silencio del pobre, con los gritos por abajo La ropa allá en los balcones, el viento la va secando Y escucha un trueno en el cielo, tiempo de lluvia avisando Entra al cuarto, y se queda mirando A la mujer y a los hijos, y se pregunta hasta cuándo Toma sus sueños raídos, los parcha con esperanzas Hace del hambre una almohada, y se acuesta triste de alma Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre, del callejón y la pena Pablo Pueblo, su alimento es la esperanza El paso no lleva triza, su sombra nunca le alcanza Pablo Pueblo, Pablo hermano Trabajo hasta jubilarse, y nunca sobre un centavo Pablo Pueblo, Pablo hermano Votando en las elecciones, para después comerse un clavo Pablo Pueblo, Pablo hermano A un crucifijo rezando, y el cambio esperando a Dios Pablo Pueblo, Pablo hermano Por ti corrimos en el 94, con el movimiento pata y borra Pablo Pueblo, Pablo hermano Será porque eres tan pobre, por eso te respeto tanto Pablo Pueblo 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 Música Pablo Pueblo, Pablo hermano Llega a su abrio de siempre, cansado de la pantonía Pablo Pueblo, Pablo hermano Buscando suerte en caballos y comprando lotería Pablo Pueblo, Pablo hermano Será porque eres tan pobre, por eso te entiendo Pablo Pablo Pueblo, Pablo hermano Por la esquina del viejo barrio no vi pasar Pablo Pueblo iba a pensar Pablo Pueblo, Pablo hermano Su paso no lleva prisa, sombra nunca le alcanza Pablo Pueblo, Pablo hermano De sudor manchada la camisa Va arrastrando una esperanza Pablo Pueblo, Pablo hermano Ay Pablo Pueblo, ay Pablo hermano Pablo Pueblo, Pablo hermano Todos los hechos lo condenaban, las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él, con los ojos enterrados en el piso, sufriendo las malas jugadas de su existencia, Ramiro recorrió las calles del barrio, la misma esquina con su mismo olor, todos los hechos lo condenaban, sin embargo, nadie hablaba de su soledad, de aquellos años en la cárcel, de las cosas que hizo y dejó de hacer, de su eterna mala suerte, parado en la esquina, Ramiro respondió las preguntas que jamás le hicieron, después de todo, su único premio era la vejez, la misma recompensa que recibió su padre Carmelo, la misma recompensa que de seguro recibiría su hijo Rafael, es una noche de mayo de 1970, Ramiro sigue en la esquina, solo como siempre. A tu escuela llegué, sin entender por qué llegaba, en tus salones encuentro mil caminos y encrucicadas, no. Y aprendo mucho, y no aprendo nada. E, 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 E. Paso por días de sol, luz y de agua cero, paso por noches de tiniebla, y de luna, paso Paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el porqué y el cuándo. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, mi hombre! Maestra vida de justicias e injusticias, de bondades y malicias, aún no alcanzo a comprenderte. Maestra vida, que seguro no perdona, voy buscando entre tus horas, al espejo de los tiempos, para ver tus sentimientos. Y al fin, comprender tus cosas, y diez minas y mi rosas. Música Vi morir seres queridos, mi belleza fui testigo, de maldades y de guerras. Música Vi lo bueno de la tierra, y vi el hambre y la miseria, y entre el drama y la comedia, avance entre agua y fuego. Música Y en Dios me acuerdo primero, solo hay francia de morirme, o a veces cuando estoy triste, mas nunca siento incontento. Música No dura agradecimiento, pa' que el que no da la mano, tan pronto no sale el clavo, se olvida todo el sufrimiento. Tengo amigos conocidos y enemigos, amores que me han querido, y rostros que niegan verme. Música Me encontré frente a la muerte, y en sus ojos que he sentido, con el miedo conmigo, así yo aprendí a quererte. Música Hoy sé que te ves seguro, ya que todo es pasajero, la muerte es el mensajero, que con la última hora viene. Música 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 Maestra vida, me voy persiguiendo al tiempo, a ver si encuentro respuestas, antes de la hora en que yo muera. Música 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 ¿Quién no recuerda a Richie Ray y a Bobby Cruz? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, cuando nosotros hacemos canciones O sea, yo las canciones Así es que hago las canciones yo Básicamente una guitarra Los muchachos después hacen el arreglo Así fue que empezó Soñando ganarse al gordo en la lotería Los hijos y la mujer durmiendo a su lado Adán salió de su casa al mediodía Después de una discusión muy acalorada La esposa quería pedirle plata a los sueños Y Adán besaba a sus hijos mientras gritaba Esto se acabó, vida La ilusión se fue Y el tiempo es bien de tu amor Y en vez de vivir con miedo Prefiero morir sonriendo Con el recuerdo Por última vez Entró a la tienda del barrio Y ahí le fiaron un paquete de cigarrillos Es que ahora valen diez pesos Por la avenida central lo vieron andar Sin rumbo las manos dentro de los bolsillos Desde que Adán fue botado de su trabajo Dijo un vecino Noten su forma de ser Un cambio muy raro El siempre tan vivaracho Ahora andaba quieto En la tranquilidad del desesperado Dijo un vecino Un policial Que Adán llegó al banco Y le gritó a una cajera Que le entregara Todo el dinero Que ella en su caja tuviera Y que si no lo hacía pronto Que la ha matado El hombre me amenazó Con una pistola Dijo la doña Por eso es que yo le daba Lo que él pidiera Con la clase de salario Que aquí me pagan No voy a arriesgar No voy a arriesgar la vida Que Dios me diera Cuenta que al salir Adán Corriendo del banco Se halló con una patrulla Su cadáver en calzoncillos La viuda de Adán Leyó en la primera plana Ladrón usaba el revólver de agua De su chiquillo Esto se acabó No voy a arriesgar la vida La ilusión se fue Y el tiempo es bien Y en vez de vivir con miedo Prefiero morir sonriendo Con el recuerdo vivo No voy a arriesgar la vida No voy a arriesgar la vida No voy a Road Muchas gracias. Y en esa misma línea de esta canción, algunas personas me dicen y me preguntan que por qué la tocamos todavía. Hay que entender una cosa, por lo menos nosotros lo tuvimos claro. En 1982, cuando las dictaduras en el sur y en Centroamérica estaban matando miles de personas, era importante en ese momento que el sector de la música popular dijera algo, que se manifestara y quisiera que la gente que estaba pasando por ese drama supiera que no estaba sola. Y en ese tiempo, que era una cuestión difícil hacerla, yo les puedo decir que con esta banda, con Sey del Solar, nosotros tocamos estos números, Padre Antonio, desapariciones, en la dictadura en Argentina, en el 83 y en Uruguay, cuando estaban allí. ¡Suscríbete al canal! Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba a la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja es helador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió anteanoche y no ha regresado. Y yo ya no sé ni qué pensar, porque esto antes no me había pasado. Llevo tres días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo, va a la escuela, llevaba puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN, ni en el hospital. Que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Se llama Agustín y es estudiante de medicina. Ese Agustín es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza. Camisa blanca, pantalón claro. Paso anteayer. Rojo. Clara, 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 piñones, se llama mi madre. Ella es, ella es un alma de Dios. No se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo. Por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme. Hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. El cuartel. El cuartel. El cuartel. Anoche escuché varias explosiones Tiro de escopeta y de revolver Carros acelerados, frenos, gritos Echos de modas en las calles Toques de puerta, quejas Por dioses, platos rotos Estaban dando la telenovela Por eso nadie miró pa' afuera ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los masonrales ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales Y cuando vuelve desaparecido Cada vez que los trae pensamiento ¿Cómo se llama el desaparecido? Con la emoción apretando por dentro Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh A toda la gente que está con nosotros hoy Con todo cariño esta canción la escribí cuando salí de mi país Y por supuesto Panamá dedicada siempre a mi país, a mi querida patria Y a mi segunda patria adoptiva que es Puerto Rico Que también han recibido esta canción con afecto Así que Panamá se lo dedica a Puerto Rico con todo afecto esta canción Panamá 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 ¡Gracias! 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 Es lo que lleva en el alma Todo aquel cuando se aleja Son los martires que gritan Bandera, bandera, bandera ¡Acanio y Albizú! No memoricen lecciones De dictadura o encierro La patria no la define El que suprime a su pueblo Patria es un sentimiento En la mirada de un viejo Sol de terra, primavera Risa de hermanita nueva Te contesto Hermanito Patria Son tantas cosas bellas La, 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 la 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 ¡Reinando Jorge! ¡De Panamá, Puerto Rico, patria! ¡Muchas gracias! Juan Formel y este servidor, ¡muévete! De el Caribe a Soweto en África, va nuestra canción como un saludo A los que defienden su derecho a libertad, y usan la verdad como su escudo No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón Reunamos a todos pa' acabar con el racismo y su maldad Y muévanse con todo el corazón, aquí y allá Todo el mundo busca su comodidad Y esto ha sido así toda la vida Y el que va adelante casi nunca mira atrás Para ayudar al que lo pida Pero hoy día llega la necesidad De seguir un rumbo diferente Y en darnos la mano pa' acabar con el racismo y su maldad Depende el futuro de la gente Ay, 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 aquí, aquí y allá Y a darnos la mano pa' acabar con el racismo y su maldad ¡Yo! Música Mandaba el racismo que hay aquí y allá Muévete, muévete Música No piden los niños y mamá y papá Muévete, muévete Lo grita la gente de cualquiera sociedad Muévete, muévete No piden la gente desde las esquinas Dicen Muévete, muévete Que se mueva toda mi América Latina Muévete, muévete A salvar el tiempo por lo que vendrá Muévete, muévete Todavía, todavía estamos buscando América Muévete, muévete Arturo Ortiz Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Música 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 En el bajo, Mike Piñas Música Nuestro timbalero Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Nuestras gracias a ustedes por habernos apoyado y haber hecho esta noche y nuestro regreso algo especial otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 . Gracias. 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 Desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico. A toda América. Una sola casa. Somos una sola casa. Gracias. Gracias. Puerto Rico. bedrugada. Yudantime. Una sola casa.